Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí con Rodolfo, Rodolfo como estas? Muy bien, buenas noches Excelente Rodolfo, te vimos pidiendo autógrafos, a quienes le pediste? A lo que es al médico brujo, a Sick Boy, a Saga, a The Mummy, a Polo Estrada Junior, The Mummy como le repito Lo que es la granada, bomba, pero al mismo tiempo enseñando por favor, acá de este lado, a ver, mire ahí está, quien es? The Mummy, o sea The Mummy, ven quien más, a ver, granada, ok, quien más vamos a ver por acá todos los que tenemos Bomba, bueno aquí son los mismos, aquí era bomba y puso granada, pero si saben igual Ok, muy bien Esta es la que, la que volvió el boleto, porque es la del zorro, o sea pocas veces lo ve, uno lo ve en vivo O no lo viste cuando estaba en el triple A, entonces aquí está la firma Y que te pareció la actuación del zorro? Muy buena, o sea, digo, pues basta la experiencia que tiene él como luchador Entonces aquí tienen, a quien más? El Arca Espíritu, de la secta, y el Arca Escoria Ok, excelente, que te parece que la Arena Coliseo de Monclova traiga luchadores de triple A? Ah, excelente, porque luego aquí, como le comentaba la vez pasada, ha traído a Atlanta Park, a la parca triple A que en paz descanse Pues a las grandes figuras de la triple A que uno ve en televisión Tengo la fortuna de haberlos visto en vivo He visto luchar también a Fabi Apache Al hijo de Villano III A Morderclown También he visto luchar a Psycho Clown Sí, pues a grandes luchadores de la baraja logística Excelente, y de la triple A como lo vimos hoy aquí en la Arena Coliseo Rodolfo, por favor, hazle la invitación a la gente para que siga viniendo Aquí a la Catedral de la Lucha Libre en la ciudad de Monclova, en la Arena Coliseo Ah sí, los exhorto que vengan cada lunes a pasar un ambiente familiar Lo que es en la Catedral de la Lucha Libre como es la Arena Coliseo de Monclova Excelente, ¿qué le puedes decir también a toda la gente con lo que haces tú? Porque sabemos que tienes muchos autógrafos de muchos luchadores Que has pedido el autógrafo a lo largo de muchos años Sí, la mayoría desafortunadamente se nos han adelantado en el camino Entonces, pues para mí va a ser un valor Póngale que no, o sea, monetario no Pero moralmente, pues se da cuenta de un recuerdo de los grandes luchadores Entonces, como le comentaba, pues el supermuñaco que pasa y descanse Tengo la fortuna de tener la firma De la parca triplera también tengo la fortuna de haber que me firmara la foto De Ángel de Audemonio, que era uno de los porros Desafortunadamente, pues había una fuerza guerrera, pero todavía sigue vigente O sea, ha venido Sí, cuento, como le comento, la mayoría de los luchadores a nivel internacional Y nacional, pues los he visto luchar aquí Excelente, sobre todo en la Arena Coliseo, amigos que nos están viendo Bueno, Rodolfo, muchas gracias Y bueno, valoramos de verdad todo lo que haces tú A través de lo que es la lucha libre como aficionado Que vienes, disfruta la lucha libre Pide los autógrafos Pero sobre todo, como lo acabas de mencionar Tú no es tanto lo económico, sino el recuerdo que queda en tu corazón Sí, porque como le digo, a veces el luchador se sorprende cuando ve la foto Entonces ese es como un agradecimiento al trabajo que ellos Como luego dicen, pues es sudor, lágrima y sangre Que ellos dejan, que muchas veces suben el cuadrilátero Pero muchas veces no saben cómo, o sea, el mismo luchador cómo va a regresar Y vienen las lesiones A veces hasta han fallecido arriba del rin Pues hace cajes del oficio, porque son deportistas de alto rendimiento Ok, Rodolfo, muchas gracias Sí, al contrario, los invito a que vengan cada lunes a la arena de Coliseo Muclova Gracias Excelente, bueno, pues ya lo vio nuestro amigo Rodolfo Que, pues es un aficionado de todos los lunes aquí en la arena Coliseo Soy Ernesto Cifuentes, soy Coahuila Miguel Flores, en las cámaras